Pues mi otra cama estaba en el otro party y entonces me tuve que meter esa cama para salirme del party ¿Cómo vas a casar a mí? A ti como pendeja Bueno, no te hagas, güey, me saco Es que, es que por accidente las dos veces Es que, güey, tu cuenta está al lado de la otra cuenta O le daba, como estaba acostumbrado a cambiarse las cuentas Pues le di, no me fijé en las dos veces por accidente Ay, güey Y no me fijé Y no me fijé ¡Ale, chiste! ¡Ale, chiste! ¡Ale, chiste! ¡Ale, chiste! ¿Qué es lo que te dice? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que te dice? ¿Qué es lo que te dice? ¿Qué es lo que te dice? ¿Qué es lo que jodas? Jodas Ya me estoy viendo, feto Hey guys, se me hace que voy a una guerra de Estados Unidos con Rusia y todo eso ¿Cómo se me hace, güey? ¿Esta estado? ¿Masasasuela? Hey, güey. Se me hace que voy a una guerra de Estados Unidos con Masasuela. ¿Qué pasa? ¡Capero! ¡Tradición! Tradición, tradición, tradición. Oye, ¿sabes que me tienes cuenta? Me olvido de esto. Como cuando tienes 18 años, el Meli te voy a mandar una nota. Tienes que filmar, si están formando cosas de la guerra. ¿Te me olvido de eso? Mmm, pero me crees que es cool. So, yo ya voy y verga. Darío... Ustedes, ustedes lo salvaron. Porque José no se en México, y yo te lo preles. Darío es en México. No le pueden mandar eso. ¿Tanto yo? ¿Por güey? Eso ya, güey. En caso de eso, World War Key, güey, eso es para todos, güey. No solo tú. No. Dos monos te lo mandan. El Tarrack, y otros tres, otros dos guerras. No importa, o sea, todos se lo mandan a mí. En forma no se lo mandaron. Hace mucho, se lo mandaron. Hace mucho, se lo mandaron. Y se le mete un putazo al pinche Yaga. No, güey. No, güey, porque está mal, güey. Porque... Se pasa en la guerra. Y si no fuimos, se pasa en la guerra. Y da miedo eso. Nunca querías ir a esos lados. Tú, perra, pues ahora haces a esos lados. Puta, y defiende a este país, pinche perra. ¿Dónde? Como es que te quiero y viste, ¿verdad? Ey, que un güey se venga conmigo, ¿no? ¿Quién es el pendejo José? José. Ah, eres Frost. ¿Te quieres venir conmigo o te quedas aquí, perra? Cinco segundos. Ah, por favor, voy conmigo. Ay, pues ponte Strap Swiss, güey. Cinco segundos. ¿Dónde? ¿O aquí? No, no. Tú eres Frost, güey. Ay, cabrón. Ah, ponte dos misas y sus puntas. F***. Ponte la tele. Ok. ¡Ole, perra! You're welcome, folks. You're welcome. Dirt HD. Dirt HD. Dirt HD por el tiempo. Suicide, folks. Dirt HD por los teammates. You're welcome, folks. Dirt HD. Dirt HD. Dirt HD. Dirt HD por el tiempo. Dirt HD. 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 Dirt HD HD. Dirt HD HD. que wey hasta ahorita me puse el headphone que paso que dejo voy yo enfrente wey because i'm gonna have the shoes what the fuck ¿quieres dar alexis por el enfrente? que guapo alexis es que solo dice como lo que suena ah ya herví a tu mamá no wey i'm for real cuando estabamos a la fiesta de bombas no wey i'm for real atinción el drone encontró una bomba no 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 vaya la puta cabrera are exis el drone encontró una bomba como estas ah pobre pendejo es solito wey es solito esto lo voy a guardar